Uno de los principales llamados que se realizan en el 911 es precisamente la violencia familiar, la violencia contra la mujer y esto a la Dirección de Seguridad Pública Municipal en base a la política de nuestro 24 ayuntamiento y a las instrucciones de nuestra alcaldesa Normalicia Bustamante Martínez es que la Dirección de Seguridad Pública hace un estudio y un análisis de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad respecto a esta incidencia y crea estrategias tecnológicas que nos van a permitir obviamente trabajar, luchar, contener, prevenir y tratar obviamente de ir ganando día a día un paso contra esta lamentable incidencia endémica de nuestra sociedad. En el momento que la persona escanea, obviamente el QR le da el acceso al WhatsApp, manda obviamente su mensaje y de manera inmediata, personalizada, se le va a contestar por un compañero o compañera de nuestra corporación debidamente capacitado para esa atención y ahí se le dará la asesoría y el seguimiento correspondiente para efecto de darle la protección inmediata. Mientras se está dialogando con la persona, se va a enviar de manera inmediata la unidad de emergencia que esté más cercana para atender el tema. O si no es un tema relacionado específicamente con esta plataforma que está tratando de proteger obviamente a nuestros niños, niñas y nuestras mujeres y a cualquier víctima de violencia familiar, se le va a analizar al área correspondiente sin dejar de darle nunca el apoyo y la protección que se requiere para tal incidencia que nos está haciendo del conocimiento. Se trabaja mucho en coordinación con lo que es el centro estratégico y lo que es el área operativa de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El centro estratégico cada semana nos proporciona lo que es la estadística de incidencia de violencia familiar y en base a ello se están implementando operativos en esos fraccionamientos o colonias donde es más alta la violencia familiar con la finalidad vaya de ayudar a inhibir un poco más esta problemática. Estos operativos de fuerza rosa que se han realizado en las distintas zonas de Mexicali van acompañados también con unidades de prevención, lo que es ecológica, unidad de proximidad ciudadana. En las zonas donde me arroja lo que es Suday, más alto el índice en violencia familiar. Empezamos con lo que es parajes de Puebla, todas las condesas y sus privadas. Se acaba de realizar lo que es el Palmar de Santa Anita, Villa Florida, Villa de la República y también se implementó Villas del Rey en todas sus etapas, Lomas Santas, Buenos Aires, Prado del Rey. Son las colonias que hasta el momento se ha realizado lo que es el operativo y estamos próximos a acudir en este fin de semana que viene lo que es zona poniente, toda parte de Portales y conjunto urbano 27 de septiembre y varias colonias de lo que es la zona poniente mexicana. Los incidentes que se atienden de violencia familiar, la mayoría tienen que ver con problemas de drogadicción y alcoholismo. Sin embargo, también hay un cierto porcentaje más bajo donde no hay problemática de ese tipo, pero sí situación de economía en el hogar. Factores, vaya, son muchos detonantes y tiene que ver con cada familia en particular. Gracias. 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 Gracias.